... Acabamos de habilitar, junto al Intendente Martín Yarjora, 2,7 kilómetros de la tercera vía de la Avenida Circunvalación de Córdoba. Y la verdad que con estos 2,7 kilómetros, ya más de la mitad de la Circunvalación, tiene las tres vías. Y lo importante es que esto que habilitamos hoy no es solo la tercera mano, es también la repavimentación de las otras dos existentes. Por lo tanto, ha quedado prácticamente nuevo el tramo de la Circunvalación, que va desde Avenida Vélez Sárfiel hasta Camino Sancar. Y seguiremos todo el año que viene habilitando diversos tramos, porque Dios mediante a finalizar el año 2021, Córdoba tendrá la Circunvalación más extensa de Argentina, con tres manos y prácticamente nuevas como corresponde. Esta es la muestra evidente de que pese a la pandemia, Córdoba no para. Pese a la pandemia, Córdoba no para.